Hola 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 Miren toda la ropa que tengo por lavar Ya empece a lavar la ropa Pero voy a aprovechar Para darme una escapada Rápida Porque Quiero aprovechar que Bruno esta durmiendo Por eso también tengo que hablar un poco bajo Porque Bruno esta dormido Mi gordo hizo 3 horas extra En su hoy pobrecito Ha trabajado de 8 a 8 Entonces esta muerto Voy a aprovechar Para salir Luchando que he estado de miedo Y de paso que a mi me hace bien el caminar Voy a ir al super Porque creo que voy a Vamos al caré hoy Hay arroz que hice aire a la noche Hay un paquete De caré La tableta esa Queda una Entonces voy a ir al super repito Para comprar este Zanahora y papa Para ponerla Para regresar Cortarla todo Picarla Y poder hacer el caré El caré super rápido Entonces este Para poder comer eso Y además que brinda bastante Para poder almorzar Poder cenar Y cuando Bruno venga a la medianoche También pueda comer eso Este Y si entonces Voy a aprovechar para ir al super Para comprar eso Yo creo que solo voy a ir A la farmacia para comprar El coso con el que limpio Que ya les había contado Que es un polvo Porque ¡Ay, no, no! Aquí tengo uno Me queda uno Vienen dos siempre a esta caja Este es el que yo uso Para limpiar el baño Entonces este Me queda uno Nada Menos mal Y tengo que ir a comprar este Bueno, sí Me da tiempo para ir a Dice Overbrae Y de paso voy a ir a la tienda De bebé Porque ya he visto más o menos Las cosas que me faltan De ropita Y como ya quiero empezar A lavar la ropa Quiero comprar esas Esas cositas que me faltan Y quiero ir sola porque Ustedes saben que los hombres Son impacientes Y quieren todo rápido Entonces A mí me gusta ver con detalle Para poder ver precios Comprar precios Con mi celular desde Amazon Y así Y me conviene más Entonces puedo aprovechar también eso Para poder ir allá Y chequear Y eso Y luego vení Y voy a ponerme a A seguir terminando De lavar la ropa Pensé que estaba saliendo La huele a la hora Y nada Les vamos a usar mi outfit Es muy japonés Y es largo, largo Voy a ir aquí Con ellos Este Y nada pues Me he puesto eso súper rápido Para poder caminar con zapatillitas Ustedes si vienen de Japón No veo que todas las japonesas Están así Literalmente vestidos Con sus zapatillas Y sus medias Y eso es literalmente una moda Así súper normal en Japón Y me siento súper cómoda Me siento súper súper cómoda Porque ya mi ropa no me queda Entonces lo único que puedo usar Son mis vestidos Estilo japonés Que tengo Tengo un par Tengo un par por ahí Que me parecen bonitos Ahora que cuando estaba muy flaquita Me veía raro Pero ahora con panza Siento que Se ve mejor Y nada Les digo voy a hacer eso Aprovechar que mi Que mi chiquillo mayor Está dormido Entonces me da tiempo De hacer varias cosas Y Que no me estén apurando Entonces Te voy a hacer esas cosas Y nada Cuando estén ahí Les muestro un poquito Porque también pues No me quiero demorar mucho Además porque a veces Él se despierta Ojalá duerma de largo Porque a veces Duerme de largo Pero a veces se despierte Y me va a decir ¿Dónde estás? Entonces Ya Voy a hacer eso Pues si yo me he querido No Hay mucho recabando Que yo hago Te voy a hacer eso No 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 ¡Gracias! 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 Voy a probar lo que yo misma he hecho Perdón, les doy, pero es que toda esa ropa es para enviar al correo y tengo que doblarla y así A ver ¿Qué tal? Voy a probar el pollito Voy a llorar Yo sé que lo que ustedes han visto les puede parecer lo más fácil del mundo, pero mis habilidades en la cocina son nulas, cero menos, menos mil te lo juro Me quedo bien, yo pensé que me iba a quedar crudo Te voy a probar Esa cuchara es muy grande Y ahora sí Esa cuchara está muy bien Lo único es que recién está hecho y está bien calientito y así y está un poco líquido, pero una vez que se enfría se hace como más como más cremoso Con la otra cuchara no puedo comer es muy grande A mí me gusta con huevo frito Alguien va a comer caray en japonés así Mi suegra una vez hizo caray con huevo frito o sea, me puso en mi plato huevo frito y me pareció delicioso y ahora siempre que como caray me frío un huevo pero ya tenía mucha hambre y además estaba muy ansioso porque quería probar si me había quedado bien o no y nada me quedo bien Ahora voy a comer y ya solo me falta esa lavadora la cuelgo y acabo y les voy a mostrar las cositas que compré solo que no puedo hacer mucha boya porque ya me han hecho estado bebiendo ok Hola Bueno, estoy en el cuarto de los bebés y les voy a mostrar las cosas que compré hoy para la bebé y unas cositas para mí Bueno no quiero hacer mucha boya pero lo primero que compré fue el colchón de la bebé para esta venta y luego encontré esta manita que es de muselina también preciosito está preciosa y se la voy a poner ahí encima de su colchón este es el bolsa de kuromi que les decía que es en kuromi y aquí he metido todo ok les voy a mostrar como va saliendo ok compré este espuma de baño para la gorda dice que es de lavanda y al parecer es como la más vendida y así este iré probando otras de hecho quiero comprar también Johnson quiero comprar también la vi otras marcas y también quiero comprar de esas que son dermatológicas para ver este cual ya sienta mejor su piel pero esta fue la primera que compré me llamó más la atención de todas las que estaban ahí bueno algunas cosas que me faltaban compré esta muselina que es más chiquitita esta es de ositos blanquita está en cuenta ehh luego ehh encontré esta todita que saben descuento rosadita de ositos estaba linda la compré compré esta otra que ehh esa marrón que les mostré ehh es igualita pero este es en como beige ah luego para mí me compré estos brasilis lactato los quiero para para poder dormir porque saben que a mí yo odio usar brasilis odio usar no pájaros odio usar como con aro y así entonces me compré estos que tienen su botoncito aquí para poder abrirlos para poderlo de lactar y la tela es miren delgadita delgadita ya saben que que la bebé va a nacer en verano entonces me compré este venían dos me los compré en talla M y este floreadito me parece que son bien cómodos para para dormir más que todo luego yo creo que me voy a comprar más solamente los que me gustaban no habían mi talla eran talla M es talla M porque es grande pero los otros que son como más que son más armaditos no había talla M solo quedaba doble L y era muy ancho ya para mí y el otro ah este que conseguí en talla L que es este aquí está bien bonito en azulito y igual tiene muchos botones aquí para este abrirlo y este si viene con copa el otro no por eso me gustó más ese para dormir me parecía más cómodo y este como para salir igual tiene su cosita para poder ponerle copas y así es regulable este me lo compré en L porque el M me parecía muy chico y para mi pecho y de hecho pues cuando tienes leche como que crecen un poco más ¿no? entonces dije mejor una tallita más y luego me compré estos calzones que son especiales se pueden abrir son estos aquí son bien grandes pero tienen esto aquí así que se abre entonces aquí te puedes poner el protector ese como tipo pañal que hay que usar cuando acá se da la luz porque después de eso sangras entonces me compré este y la tallita está bien frijita en este color que es así me parece que está bien porque solamente cambias esa como toallita y no tendría que estar bajándomelo y así sino que se me haría más fácil como eh solo abrirlo y ya y este también se abre así de hecho quiero comprarme otro que se abre aquí y también se abre acá porque si creo que este para el primer día y segundo día que bueno primer día yo creo este depende porque aún no sé si hasta ahora es natural pero si mi hijita sigue parada no sé creo que se abre acá y creo que para las que dan cesar y quedan bien adoloridas eh creo que es más fácil es que se abre aquí y se abre aquí porque se saca solito no tienes que bajártelo por las piernas no entonces me pareció súper bien y son estos dos calzonesitos eh postparto esto fue lo único que compré para mí me faltan las pijamas y los este bueno les pide nada más falta tengo que chequear me faltan pijamas abiertas y eso pero bueno eso ok les decía que en todos lados me salía ehm videos y recomendaciones de comprar el jaca el jaca el jaca el jaca el bendito jaca que es un esto que te pones aquí mientras tú estás dándole el lactado de un pecho para no desperdiciar la leche que te sale del otro pecho se coloca el como una una botellita y vas recolectando esa leche bueno yo sé que muchas familias me han recomendado mil marcas pero hay marcas que acá no se consiguen fácilmente porque pues saben que japón también tiene sus propias marcas y una de sus marcas más famosas y que es muy recomendada y muy buena es esta de aquí es esta de aquí que de hecho tengo varias cositas de estas son súper recomendadas de hecho dice que es el número uno y todo y es la misma vaina que el jaca es lo mismo de hecho me puse a buscar en internet y el jaca en amazon me salía creo que el doble lo que me costó esto si puedo les inserto una imagen pero es exactamente lo mismo es este de aquí es la botellita como que de gb o una cosa así lo presionas lo colocas y así como como se ve aquí ven esas las instrucciones entonces mientras estoy dando de lactar a la gorda por un pecho o por el otro cualquiera el otro que queda libre me coloco esto y así no desperdicio de la leche entre la repita que le compré le compré más pantaloncitos este que de hecho ya tiene pero este es más chiquitito entonces este lo voy a aprovechar ahorita que es como un jeans son leggings quería comprarle unas negras totales tiene unas negras con una franja blanca que le compré porque los oros tienen un bus igualito negro con franja blanca y quería que estén iguales esta que no me pude resistir porque es precioso miren que hermoso me parece que queda lindo así y luego me rendí chicos me rendí a buscar enterizos con cierre aquí en Japón literalmente no venden enterizos con cierre así como en Perú que se consiguen fácilmente de hecho hasta en Shein he estado busque 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 y no me parecen tantos modelos lo que más me parece son con broche por ahí me he encontrado cuatro modelos y así y es como es básicamente lo mismo entonces me rendí tendré que sufrir mis noches abotonando este bueno abotonando sino abrochando porque no hay enterizos con cierre se los juro o sea no sé dónde conseguiría y bueno encontré este aquí que está lindo miren rosadito veo este que quiero que use ahora en verano ahora que nazca no 50-60 es la talla más chiquitita es en short todos como en broches este de aquí que está bien bonito que es como con flores y yo no sé por qué en Japón lo usan así abierto acá pero claramente antes yo pensé no quería comprar porque decía ay a mí no me gusta pero es que tiene para hacerlo pantalón eh lo descubrí hace poco la verdad porque no sabía se se desabotona y simplemente lo abrochas en cada piernita y se hace pantalón mmm no hay problema entonces se hace la división de las piernitas yo creo que como no hay nada con con cierre este por eso lo hacen así ven se hace pantalón pero si no lo usas lo usas así como les mostré hace rato y yo como les digo como no hay intereses con cierre aquí shhh yo creo que lo tienen de esa manera así abierto en la parte de abajo para que simplemente se lo subas le cambies el pañal y luego lo vuelves a poner creo que esa es la intención la verdad no lo sé y luego el último que fue este que fue ese precioso está lindo y nada esas fueron las cositas que compré entonces ahorita voy a colgar todas esas cositas y eso este no puedo hacer muchas cosas porque yo ahorita estoy durmiendo ya he hecho ya vino que ya cociné y 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